Hello programadores y programadoras, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es José Galdámez y hoy seré tu tutor en línea. Ok, sin rodeos, esta es la parte 2 del video en el que aprendemos a trabajar el formato de los inputs, si no has visto la parte 1 te dejaré el link en la descripción, si has visto la parte 1, bueno, sigamos. Ocultamos el teclado y hacemos scroll, no muestra como que el scroll no existiera, pero si se activa el teclado, es decir, si algo tapa los widgets, entonces si se activa, ¿si? Siempre que hagan una pantalla que ustedes saben que en algún dispositivo puede llegar un momento en el que tape los widgets, es recomendar utilizar singlechart scrollview, muy bien, sigamos, ya tenemos los 4 inputs, ahora vamos a comenzar a trabajarlos, aquí en el input de nombre, vamos a dar control click para que nos lleve al método y vamos a comenzar a trabajar este, por ejemplo, vamos a trabajar, ya aquí ya tengo el decoration, exacto, vamos a agregar más propiedades, el hint text, esto es como el placeholder de toda la vida, ¿no?, en su nombre, guardamos y ahí ya se ve, ¿si?, igual cuando escribo va a desaparecer, vamos, un placeholder de toda la vida, vamos a agregar esta misma propiedad, pero a la tarjeta, al input card, vamos a ver aquí, en el input de correction siempre, ¿no?, esto va a ser 0, 0, 0, punto, otros 4 ceros, punto, otros 4 ceros, guión, mejor dicho, otros 4 ceros, esta es la estructura de una tarjeta de crédito, ustedes deciden si quieren ponerle eso o quieren poner un espacio, eso queda ya directamente a su descripción, como ustedes lo decían, luego sigue el de la fecha, bueno, el de la fecha es más o menos como el que va en las tarjetas, vamos a poner el hint text y más o menos es el mes, pleca y el año, así, normalmente van solo dos dígitos, ay, perdón, así, así es como viene mi tarjeta, al menos, rico siempre humillando al pobre, y en el code, que me acabo de dar cuenta que aquí se acaban activar los dos, quiere decir que estoy llamando dos veces el de fecha, ya vamos a arreglar eso, en el code va a ser, los tres dígitos secretos, 0, 0, 0, perfecto, y este input code, vamos a llamarlo en lugar del segundo input date, aquí, perfecto, guardamos, perfecto, esa es la estructura de un formulario de pago, más o menos, falta el botón, que si quieren lo agregamos aquí mismo, un elever por un, pagar, bueno, esto lo vamos a envolver en un container, que va a tener, que va a tener un width, de mediaquare, punto, o container, punto size, punto width, y vamos a restarle 30 píxeles, ¿sí? ¿por qué? porque lo voy a poner en marking, ethingset.org, y le vamos a mandar 15 a todos los lados, 15 a cada lado, es 30, lo malo es que lo puse dentro, dentro de, eh, el row, de la fila, pero qué tonto eres, ok, ponerlo dentro de la columna, pero no dentro de la fila, perfecto, y aquí tenemos el botón que no hace nada, solo está ahí para recordarnos que esto es un formulario, ahora sí, qué es lo que vamos a hacer, vamos a ver, aquí yo quiero que tenga un espacio, ¿sí? cada cuatro dígitos yo quiero que tenga un espacio, y además, si es una tarjeta de crédito, yo no puedo poner texto, ¿sí? nadie tiene un número de tarjeta de crédito donde se usan letras, entonces eso tiene que aceptar solo números, comencemos por ahí, en el, en la tarjeta, en el, en este, en el, en el widget, text for fin, vamos a poner el keyboard type, y esto recibe un text, input type punto number, si pueden ver, existen todos estos tipos, ¿sí? en este puedo poner font, si es texto, si es una url, existen todos estos tipos, ustedes pueden utilizar el que corresponda, ¿no? para cada uno de los inputs que van a utilizar, en este caso voy a ingresar un número, guardamos, genial, ahora cuando yo de entre a este widget, a este input, se me va a activar el panel numérico, nada más, yo voy a poder escribir números solamente, ¿sí? ok, ya con eso tenemos la mitad del trabajo hecho, pero si se fijan, cada cuatro espacios debería haber, es decir, cada cuatro números debería haber un espacio o un guión, como ustedes prefieran, pero debería estar separado, ese es el formato de las tarjetas de crédito, entonces yo quiero que me aparezca así, ¿cómo hago esto? muy bien, esto se puede hacer directamente con un input formatters, pero esto es innecesariamente tedioso, porque ya hubo una persona que lo hizo por nosotros, así que vamos a utilizar este paquete que existe en internet, el paquete del que estoy hablando es este, mask text input formatter, sí, aquí podemos ver algunos de los gustos que tienen, o sea, es muy poderoso, realmente, esto ahorra un montón de tiempo, así que definitivamente recomiendo que lo usen, vamos a la parte de instalación, y vamos a copiar esta parte de aquí, control c, obviamente les voy a dejar el link en la descripción para que vayan directamente, ok, lo copiamos la instalación, pero me voy a comentar esto mientras tanto, y vamos al puxpec.jar, para instalar nuestra dependencia, lo pegamos aquí y damos, bueno, vamos a detener la aplicación para evitar posibles errores, y le damos control c, y esperamos que se guarde, que se instale, mejor dicho, nuestra dependencia, muy bien, no dio errores, así que asumo que está bien instalado, por seguridad lo vuelvo a hacer, esperamos, desaparece, genial, ya está instalado, que sigue, muy bien, vamos a readme, y aquí vemos cómo se usa, tenemos que importarlo, control c, vamos a nuestro archivo, formulario, obviamente, y vamos a importarlo aquí arriba, muy bien, guardamos, que sigue, la siguiente es, este es el modo de uso, básicamente lo que hace es crear una variable, que es de este tipo, y esa variable mandarla al input formater, ok, vamos a hacerlo, vamos a copiar este ejemplo, sí, y vamos a dentro del estado de nuestro widget, sí, aquí vamos a crear la variable, una variable, el new ya no es necesario, en versiones nuevas de flutter, entonces no lo ponemos, cómo funciona esto, bueno, sencillo, vamos a ampliar esto para poder ver la expresión completa, básicamente, lo que tenemos que hacer es mandar aquí el formato que queremos que tenga, y en el filtro, declarar que estamos utilizando, para representar qué cosa, así de sencillo, por ejemplo, aquí tengo 444-444, bueno, vamos a poner otro guión, y vamos a mandar 444 otra vez, otro, así, así, y le estamos diciendo que, este carácter, va a poder tener números de entre 0 y 9, cada uno de estos, puede ser, uno de estos números, entre 0 y 9, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, y va a tener este formato, esto, como no es esto de aquí, lo va a dejar tal como está, sí, vamos a ver cómo funciona, vamos a cambiar el nombre, porque mask formater no me dice nada, voy a poner car, más, así, es decir, tarjeta, máscara, o máscara de tarjeta, venimos y vamos al car, ¿no?, ok, vamos a descomentar esto que habíamos comentado anteriormente, y aquí dentro vamos a mandar nuestra variable, ¿sí?, es decir, nuestro formateador de tarjeta, guardamos, ya con eso debería funcionar, ya con eso debería ser suficiente, así que vamos a correr nuestra aplicación nuevamente, vamos a ver, vamos a minimizar esto, ¿sí?, para que vean cada una de las partes, genial, guardamos nuevamente y ejecutamos nuestro código, esperemos. Muy bien, nuestra aplicación se levantó y parece que funciona bien, ahora bien, cuando vengo acá en el número, ingreso 1, 2, 3, 4, luego cuando presiono el quinto, se pone una línea y puedo seguir, si se fijan, el número tiene el formato que yo declaré, y hasta ahí, yo puedo seguir apretando números, pero en el formateador especifique cuántos iba a tener, ¿sí?, solo los 16 caracteres que puse en el formateador se van a aceptar, luego deja de aceptar números, esto es genial, funciona perfectamente, así debería funcionar, ahora bien, si en lugar del guión yo quiero que esto tenga espacios, vamos a borrar todo esto por ejemplo, y quiero que tenga exactamente esta estética, entonces en el formateador, vamos a venir por acá, en lugar del guión, vamos a ponerle espacios, exacto, y vamos a recargar. Muy bien, ok, aquí cuando yo escriba, si se fijan ahora me deja un espacio, ya no deja el guión, ahora deja un espacio, igual solo recibe los 16 caracteres que yo le ordené, y esto funciona así, es decir, si aquí en lugar de espacio, yo quiero que tenga un porcentaje, por ejemplo, así, guardamos, vamos a recargar por si las dudas, ok, y cuando yo escriba, cada cuatro va a tener ahí el formateador, el símbolo de porcentaje, y así con lo que yo quiera, esto nos da un gran poder, a la hora de trabajar con nuestros, con nuestros input, en este caso creo que se queda bien con el espacio, y lo vamos a dejar, así, guardamos, ahora bien, este formato por ejemplo, ustedes ya deberían saber cómo hacerlo, vamos a clonar esta línea de aquí, y vamos a crear el date, una máscara para la fecha, y esto tiene el formato, numeral, numeral, clica, numeral, numeral, de esta manera, yo me aseguro que este campo solo va a recibir esos cuatro números, vamos a guardar, y este date mask, vamos a ir a ponerlo, en el input de la fecha, ponemos el input formator, y lo ponemos ahí, guardar, de esta manera, cuando venga acá, ah, todavía no le hemos puesto el teclado, vamos a arreglarlo, eso está en el, en el, vamos a ver, siempre aquí en el text form, creo que es el pronuncio fear, y vamos a agregar el, keyword time, text input time, esto también es un número, guardamos, ahora cuando dé clic aquí, vamos a tener el teclado de números, entonces, posiblemente venza el, 01, del 24, por ejemplo, y si se fijan, ya pone la plica automáticamente, el último, bueno, no hace falta, lo podemos controlar aquí, con un limitador, pero, como el programa, o sea, el video trata sobre esto, sobre el formato, a través de, bueno, del formateador, del input, vamos a utilizarlo, desde aquí, code, mask, control c, y vamos al, input code, exacto, input formater, y le ponemos, este de aquí, también, tenemos que poner, el keyboard type, text, input time, number, guardamos, y básicamente, con esto, hemos terminado, a ver, guardamos, exacto, ahí tenemos, el teclado numérico, en la parte del código, y si se desfija, vamos a ver, vamos a ver, no modificamos el, esto, siempre me olvida, pero que tonto, eres, tenemos que dejarlo, solo con tres dígitos, el code, solo va a tener, tres dígitos, guardamos, y recargamos, listo, entonces, el código, solo debería aceptarme, tres dígitos, no más que eso, genial, el número, vamos a ver, nos va a aceptar, la cantidad, que nosotros le pongamos, pero, hasta 16, genial, y nos va a dejar, esos pequeños espacios, y el nombre, pues esto, lo podemos poner, como nosotros querramos, ahí está, la fecha, el 21 del 24, y ahí está nuestro código, con eso ya tenemos, nuestro formulario, para realizar pagos, damos clic en pagar, y no pasa nada, y eso ha sido todo, por el video de hoy, espero que les haya gustado, pero especialmente, espero que les haya servido, si el video te gustó, o te ayudó en algo, ya sabes, puedes dejar tu dedito arriba, eso nos encanta los youtubers, si tienes alguna duda, respecto a este ejercicio, por favor, déjalo en los comentarios, y con mucho gusto, te estaré contestando, recuerda, que puedes suscribirte, al canal, es completamente gratis, y puedes activar, la campanita, estoy haciendo el experimento, a ver si esto funciona, o no funciona, por si las dudas, activalo, para que te lleguen, las notificaciones, cuando suba un nuevo video, subo video, más o menos, cada semana, a veces, cada dos, recuerda, que me puedes seguir, en las redes sociales, estoy en Instagram, estoy en Facebook, y estoy abriendo Twitter, pero no sé, no me gusta mucho ese espacio, tú dime en los comentarios, si me seguirías por esa red, sin más que decir, nos vemos, en el siguiente código, bye bye, Chau.